Entre médicos nos vemos entonces, señores. Y mire, el que se case con la doctora Robles no se aburre. Bueno, señores, vamos a ver. Tenemos el gusto de presentar a continuación a una persona a quien conocimos en las luchas por los derechos de los profesionales agropecuarios. Y creo que ese es el tipo de persona que se necesita precisamente en el Congreso. Gente que represente a un sector importante del país. Personas que en el Congreso no solamente sean representantes de comunidades, sino que también se representen los que son los diferentes sectores productivos. Eso es socialdemocracia. Juan Rosario, precandidato a diputado por la circunscripción, uno del Distrito Nacional del PRM, está con nosotros en Elecciones Abiertas. ¿Cómo está? Buenos días, Alonso, buenos días. Define la circunscripción, porque hay mucha gente que habla de circunscripción y creen que es un procedimiento urológico. ¿Cuál es la circunscripción número uno, la dos, la tres? Porque hay uno que se llama circunscripción y la gente lo confunde. Buenos días, doctor Hanna y la Mateo y a los dos. La circunscripción uno va desde... La circunscripción número uno comprende, del Distrito Nacional, desde el río Sama hasta la Luperón, todo el liberal sur. ¿Y la Kennedy es río? ¿Y la Kennedy? ¿O el río? ¿O llega hasta el río? No, hasta la Kennedy. No, hasta la Kennedy. ¿Y el Maricón? Sí, hacia el sur. Está la parte de... ¿El polígono central? Todo el polígono central. Naco, Piantini, la parte de... De Ascua. De Paraíso. No, son muchos sectores. Estamos hablando de todos los kilómetros. ¿Tú vives dónde? En la avenida Independencia 439. ¿En el mismo polígono? En kilómetro 10 y medio. Bueno. 10 y medio. ¿Qué tiempo tienes tú viviendo ahí? Desde el 2002. 17. Pero en ese sector yo tengo viviendo más tiempo. O sea, porque ahí, usted sabe que... ¿Cuáles tú crees que son las necesidades perentorias de ese sector? Sí, pero déjeme responderle eso. O sea, usted sabe que uno se estabiliza en un domicilio cuando compra una vivienda. Y ahí para atrás, cuando usted vive alquilado, usted vive mudándose. Por diversas razones. Entonces, ahí nosotros adquirimos una vivienda y estamos viviendo desde el 2002. Qué bueno. Es decir, 18 años. Por eso, ¿qué tú le ofreces a la población que vive en la circunstancia número uno? Bueno, debo decirle que en política uno hace lo que la circunstancia... El político hace lo que la circunstancia le deparan, digamos. Y en este momento la circunstancia nos... El destino nos ha colocado en una aspiración a diputados por la circunstancia número uno del Distrito Nacional. En primer lugar, un legislador está para representar... ¿Tú eres abogado? Ingeniero. Ingeniero. Para fiscalizar y para tratar de legislar en beneficio de la población. Ahora bien, en el caso de los legisladores, cuando usted es electo diputado, las leyes que se aprueban se aplican a las 24 horas en el Distrito Nacional y a las 48 horas en el país entero. Es decir, que casi siempre las leyes tienen impacto nacional. Entonces, de modo y manera que es importante que el ciudadano, en este caso, que estamos de cara a las primarias, que habrán de celebrarse el próximo 6 de octubre, y en el cual nosotros aspiramos a ser candidato por el Partido Revolucionario Moderno y estamos en la casilla número nueve. Nueve. Número nueve. Entonces, nosotros decimos que hay muchos temas de interés para la circuncrición número uno. Y hoy, en este programa, vamos a dar a conocer las propuestas fundamentales que nosotros vamos a impulsar una vez seamos electos y nos juramentemos el 16 de agosto de este año 2020 como diputado al Congreso Nacional. Número uno está el tema, según los estudios y las encuestas que nosotros hemos hecho, porque aquel político que no hace estudios y encuestas sobre el ciudadano, sobre el elector, que es lo más importante en una campaña electoral, contrario a lo que muchos creen. Muchos creen que lo más importante de una campaña electoral es el candidato y no es así. Es el elector. El elector y hasta el no elector, porque hay gente que tiene menos edad de esa, que también es importante. Sí. Me refiero a que el elector es el soberano, es el que quita y pone presidentes, senadores, alcaldes. Eso es así, esa es la realidad. Por un día, el elector es soberano, por un día, por el día de las votaciones. A partir de ahí, todo el conglomerado es importantísimo. Sí, pero de toda manera, es importante que sean certeros, le exhortamos a los ciudadanos, en este caso a los integrantes del Partido Revolucionario Moderno, en la circuncrición número uno, que somos 34.442, que tenemos derecho el próximo 6 de octubre a elegir los candidatos y las candidatas, que nos habrán de representar en las elecciones correspondientes al año 2020. En ese sentido, nosotros, según los estudios que hemos hecho, nos hemos en un orden que no necesariamente es un orden de prioridad, pero está el tema de la inseguridad. La gente le teme a los problemas de inseguridad. Por ejemplo, ayer, cuando yo me levanto a una esquina de mi casa, veo que ahí hay un hombre con una... ¿Le dieron un tiro? Sí, no, ese fue asesinado por armas blancas. Pero fue un atraco. Sí, exactamente, ahí, a una esquina de mi casa. Oye, cuando uno ve eso, eso le impacta a la gente. Lo que se presume es que fue atracado a eso de las 5 y media, 6 de la mañana. Me imagino que cuando se dirigía a su trabajo, y eso conmueve a la población. El tema de la inseguridad. El otro tema que nosotros decimos que un legislador debe de tomar en consideración el tema, en esta circuncisión, el tema del transporte. Usted para llegar a... Ahora mismo usted coge... Ya no hay hora pico. Antes las horas eran de 7 a 8, 8 y media, de 12 a 2, y de 5 a 7. Pero ahora ya prácticamente es el día entero que usted tiene que... Y con camiones pesados, la independencia y la máxima... Que reorientar, ha tenido que hacer toda una reingeniería, una reprogramación de los traslados en esta circuncisión. Porque antes usted, en 10 minutos, o 15, o 20, se trasladaba, doctor, usted que conoce muy bien este polígono central, esta circuncisión, y no había ninguna dificultad. Ahora no, ahora usted tiene que entender que todo cambió. Ya el tránsito, el crecimiento poblacional de esta circuncisión, que es hacia arriba. Es decir, en un lugar donde había dos o tres personas, en esa casa, ahora la debaratan y hacen una torre de 30 niveles o de 40 niveles. Y entonces eso, obviamente, ha modificado todo. Por eso, de la circuncisión número uno, nosotros, como partidos revolucionarios modernos, lo tenemos dividido en 13 zonas. Y de esas 13 zonas, la que tiene más población, en general, es la zona C2, que es la que comprende Naco, es decir, donde estamos aquí, Piantini, la parte de... O sea, es decir, de entre la Ortega y Gasset hasta la Lincoln, y la Kennedy, y la 27. En ese cuadrante, en términos poblacionales, es la que más tiene, más población tiene. Entonces, es decir, ese problema del tránsito, hay que hacer toda una... Hay que reinventar el urbanismo, y en términos del traslado, como la gente... Puede ser de diferir los horarios, puede ser que en vez de que todo el mundo vaya al mismo tiempo y haga el entaponamiento de las 8 de la mañana, se difiera, por ejemplo, una hora, puede ser. Es que en República Dominicana los niños tienen que estar a las 8 en punto, subiendo la bandera. Bueno, es decir... Por ejemplo. Sí, ese es un elemento que es algo, digamos, concreto. Pero, por ejemplo, el otro elemento importante es el tema de la... Dentro de la propia inseguridad, es el tema de los feminicidios, los problemas de... Es una plaga que habrá que... Eso no es plaga, eso es falta de una política real estatal, dirigida a toda esa masa, que no tiene nada que hacer, que tiene 8 muchachos en su casa, no tiene que darle, no tiene como llevarlo a la escuela, y no tienen oportunidad de empleo. Y de una mujer que decidió, en vez de atender al niño, simplemente irse a un colmadón a beberse una cerveza. Y por ahí comienza el problema. Eso es un tema de la educación. O sea, que eso es muy complejo. Es otro de los temas que nosotros tenemos como de la propuesta fundamental, una vez lleguemos al Congreso Nacional, este es el tema de la educación, que no solo debe limitarse a la construcción de infraestructuras, sino a la parte de la calidad de la educación. Es decir, una educación que pueda, de alguna manera... ¿Puede un diputado legislar sobre transporte colectivo, por ejemplo? Efectivamente. ¿No puede llevar un proyecto que reorganice el transporte? Sí, sí, puede, puede hacerlo, perfectamente. Pero además, frente a hechos concretos de fallas en el sistema, por ejemplo, está el Intran, está la DGC, y hay una serie de instituciones que convergen en el tema transporte, el legislador también, en virtud de la constitución y las leyes, puede llevarlo al Congreso e interpelarlo si hay alguna dificultad. Esa es una de las funciones del legislador. No solo limitarse, hacer un sello bomirjo del Poder Ejecutivo para el endeudamiento desenfrenado. O sea, un tema que hay, por ejemplo, el tema de la corrupción administrativa, es algo que ha estado afectando seriamente. Muchos dineros que podrían dedicarse a la salud, que es algo muy importante para lo que ustedes... Igual el Congreso no está excluido. Señor Rosario, miren... Sí, el tema de la corrupción. Evidentemente comienza en el Congreso. Y termina en los bolsillos de los ejecutores. Los partidos han decidido establecer una metodología para que todos los precandidatos den un salto, y el C-salto es las primarias. O sea, ¿cuántos votos usted tiene asegurados para pasar en esas primarias? Bueno, en primer lugar debo decirle que el cálculo que se hace... Usted puede hacer... Hay que ser moderado en el pronóstico, toda vez que los resultados es sobre la base de los votos válidos. Es decir, hay una... El caso de nosotros, del partido revolucionario... ¿Cuánto precandidatos lleva el partido? Diez, en la circuncrición número uno. Nosotros somos el número nueve, reitero. Lilian, debo decirte lo siguiente. ¿Qué es lo que ocurre? Hay 34.442 ciudadanos dominicanos que se inscribieron en la circuncrición número uno, en el PRM. Entonces, el cálculo se hace sobre la base... De esos 34. ...de los votos válidos. Es decir, el voto... La gente que vaya a votar. Ahora, que debo decirte que hay todo... Por ejemplo, el votante va y vota por la candidatura presidencial y se va reduciendo a la medida en que va bajando el uno que va y vota por el candidato presidencial. Pero, Rosario, Rosario, por favor, por favor. Tú eres mi invitado. Hay una realidad. Usted hace un trabajo. Y en base a su trabajo uno dice, yo estoy seguro de que yo voy a pasar esa primaria. Número uno. Número dos. Las congresionales son separadas de las presidenciales. Por lo tanto, usted va a ser elegido antes que el presidente. No, no, no. No, no, no. Yo estoy haciendo una confusión. Es que ahora estamos en las primarias. El día 6 de octubre se va a votar para elegir el candidato en el PRM, para elegir el candidato presidencial, para elegir los candidatos a senadores, para elegir los candidatos a alcaldes, para elegir los candidatos y candidatas a diputados, para elegir los candidatos y candidatas a regidores. ¿Y a qué te aspira? A diputados. Entonces usted va para la primaria. Sí, pero ok, pero déjeme explicarle, porque usted me pregunta... Pero tu trabajo depende de ti. Sí, pero yo ahí... El resultado electoral va a depender de ti. Sí, pero déjeme explicarle, porque esa es la respuesta que le voy a dar. Ajá. Sí, pero lo que le quiero decir es, debo también educar a la población en torno a... de cómo se eligen las candidaturas. O sea, si no van a votar, o sea, los 30... Vamos a suponer, si van a los 34 mil, 442 van y votan. No van a votar. Si votan la mitad son 17 mil, 200 y pico. Entonces usted dice, bueno, de los 34 mil, si yo saco 17 mil, 400, 17 mil, 500, ya yo voy a ser el más votado, tengo la mitad más uno. Pero no es así. Hay una abstención normal en este tipo de procesos electorales de primarias, y son candidaturas secundarias también. Bien, es lo que le quiero decir. Van bajando, van bajando. Entonces, en función de los votos válidos, esos votos válidos se distribuyen entre los candidatos, entre los 10 candidatos, todos vamos a sacar votos. Entonces, ahí es que, en virtud de que el partido se reservó algunas candidaturas, también, ese es otro tema, que debo explicárselo, solamente vamos a primaria 3 de las 6 candidaturas. Entonces, de esas 3, los 3 más votados son, vamos a ser los candidatos. O sea, que seguimos lo mismo. Y tú quieras asegurar que es el número nuevo. Pero déjame explicarle. Entonces, nosotros, que sabemos el trabajo que hemos hecho, estamos plenamente seguros que vamos a ser de los más votados. Porque no es un asunto de que yo soy amigo de fulano, no. Es del trabajo que se viene haciendo en el seno de las bases del Partido Revolucionario Moderno en esta circuncrición número uno. En la casilla número 9, Juan Rosario. Para que no se equivoque, vaya directamente a 9. Entonces, por ejemplo, esa es otra propuesta que nosotros hemos establecido. El tema del medio ambiente es un tema que impacta a toda la sociedad. Por ejemplo, aquí en esta circuncrición, el asunto de la disposición de la basura, de la... La alborización de esa área. Sí, y el problema sónico, es decir, aquí el problema del dióxido de carbono por la cantidad de vehículos que se mueven diariamente. Y nosotros vamos a proponer que se establezca por ley, a través del Poder Ejecutivo, sacar los camiones del Distrito Nacional de esta circuncrición, que puedan haber una especie de corredor para evitar que se descongestione el tránsito en la circuncrición número uno del Distrito Nacional. Si yo fuera candidato diputado, yo implementaría una ley que por cada 100 metros de construcción tú tengas que tener un árbol grande plantado. No puede ser una masa de cemento, nada más. Ya tú no ves árboles en esa circuncrición. Debe haber una proporcionalidad. Claro. Debe haber una proporcionalidad entre los parques, por ejemplo, la parte urbana, la arborización, conjuntamente con... de manera que sea sostenible en el tiempo. Bueno, Juan... Porque en definitiva... Juan, tenemos muchas leyes por aprobar y muchas por cumplirse también. Eso es lo que pasa. Pero que ahí hay la labor fiscalizadora. Esa es la labor también del legislador. O sea, una labor de fiscalizar. Porque, por ejemplo, hay muchos funcionarios que hacen lo que le da la gana en las instituciones y no aparece un legislador que lo interpele, que lo llame a capítulo. Y sobre todo, que no salgan leyes sin sanciones. El elemento más importante del día 6 es el voto. El votante es importante, pero el voto mismo. El voto es obligatorio, un privilegio, un derecho. ¿Qué tú consideras del voto? Bueno, el voto es un derecho. En el caso de... En virtud de la Constitución de la República Dominicana. No es obligatorio, como en otros países. ¿Tú crees que todo el mundo entiende que es un derecho que te hace igual a ti, a mí y al más rico de los dominicanos? Bueno, eso es lo que está establecido en la Constitución de la República. El voto es un derecho. Y yo soy de lo que le exhorto a todos los dominicanos y las dominicanas que el día 6 de octubre tienen un arma en las manos de elegir verdaderos representantes. No que cuando hay situaciones como, por ejemplo, la intentona de modificar la Constitución de la República, que tengan que tener los dedos cruzados porque si está diputado, o si no lo reservan o si no le satisfacen tal o cual necesidad, puede votar cuando en definitiva un legislador está para hacer leyes que beneficien a la sociedad. Que en el caso de la circuncrición número 1 del Distrito Nacional, nosotros decimos que es importante tener verdaderos voceros, verdaderos representantes que vayan a beneficiar a la población, que vayan a la par con el propio gobierno. En el Congreso Dominicano hay una comisión especial fiscalizadora de la actitud del Ejecutivo. Eso en los últimos años, fruto de ese avasañante control del Congreso Nacional de parte del Partido de la Liberación Dominicana, que lo controla todo, entonces en definitiva esas cámaras se han convertido en una especie de sello gomígrafo del poder ejecutivo y no hay una labor que como está establecido en la Constitución de que un Congreso debe ser una especie de contrapeso. Por eso en los países desarrollados siempre el ciudadano procura de que entre el Congreso y el poder ejecutivo haya una especie de contrapeso para que no pueda. Te deseamos toda clase de suerte. Esperamos que tú seas próximo diputado del Partido Revolucionario Moderno. Bueno, que la alta dirección lo escoja porque es lo que me ha quedado en el cerebro. Que voten Lilian por el número 9 en la casilla. Convénzame que yo voto, yo voto. El Partido Revolucionario Moderno en la circuncisión número 1 del Distrito Nacional. Gracias, gracias Juan. Vamos a ser uno de los más votados. Qué lástima que todavía uno no pueda votar por el senador que uno quiera, el diputado que uno quiera, independiente del partido. Pero el problema es que sea más votado. No llevan, no llevan, señora electoral. No, 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 Lilian. Ya eso no es posible, Lilian. Pero usted acaba de decir que ellos tienen que distribuir los votos. No, 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 cuando la gente vota, cada candidato saca votos, lo que usted está diciendo. Porque se distribuyen los votos en función de la cantidad de votos que cada candidato o candidata saque. Entonces, por eso nosotros decimos que aquí, por ejemplo, el candidato que saque 3.000, 4.000 votos será de los más votados. Gracias, Juan. Gracias a ustedes por la sinfonía.